Lo primero que tienes que saber es que la UABC divide su año en dos periodos, que pueden identificarse con un guión después del año. Por ejemplo, 2018-1, que representa el periodo de ingreso de enero a junio, y 2018-2, que representa los meses de julio a diciembre. Obviamente hay un periodo vacacional intermedio. Estos son los nombres que reciben las convocatorias. Por ejemplo, la convocatoria que sale en marzo se llama convocatoria UABC 2018-2. Si tú logras ser aceptado en este periodo, entrarías a clases en agosto de 2018. Tú también te diste cuenta, ¿verdad? Si quieres entrar a clases en agosto, tienes que aplicar desde marzo. Obviamente hay un proceso previo, y te lo voy a contar después de explicarte las principales diferencias entre las dos convocatorias, la guión 1 y la guión 2. Lo primero que tienes que saber es que la gente las conoce como la convocatoria grande, la guión 2, y como la convocatoria pequeña, la guión 1. Voy a comenzar con la grandota, la guión 2, pues. Aquí salen todas las carreras. Todos los lugares que tiene la universidad son ofertados, que son muchos, y aplican muchas personas. Todos tus compañeros y compañeras de la prepa son tus rivales a vencer, ya que solo son aceptados los mejores puntajes en el examen. Este año, de los 34,000 aspirantes que aplicaron, solo consiguieron lugar 22,000. Es decir, que 12,000 almas se quedaron sin lugar para estudiar. La convocatoria sale la primera semana de marzo, o al menos esas fechas salió la pasada. Si tú estás en quinto o en sexto semestre, esta es tu convocatoria. El proceso de registro es exactamente el mismo en la guión 2 que en la guión 1, con unas diferencias en fechas y otras cosas. Por ejemplo, aquí no salen todas las carreras. No se ofertan tantos lugares como en la guión 2 y aplican menos estudiantes. Muchos de ellos son aspirantes que no consiguieron lugar en la guión 2. La pasada salió la última semana de octubre. Como dato curioso, te comento que no se oferta ninguna carrera de ciencias de la salud. Pasemos a lo importante, ¿cómo te registras? Primero que nada, grábate esto. Todo se hace por internet. La universidad te va a pedir que te presentes únicamente a hacer el examen psicométrico y el examen de admisión. Nada más. Todos los años, la universidad publica la convocatoria en los principales periódicos de la ciudad. Por supuesto, también la podrás encontrar en internet. El primer paso es solicitar tu registro desde su portal, admisiones.uabc.mx. Ese mismo día, el día que te toque, realizarás el llenado de la preficha, que no es otra cosa que el preregistro a la universidad. Deberás esperar unos días más para poder imprimir el recibo de pago. En 2017, el costo fue de $1,145 pesos. Después de realizar el pago en el banco, tendrás que llenar una encuesta con datos básicos. Y después esperar otros días a que el sistema se acuerde de ti. Podrás imprimir algo que se llama ficha y listo. Eres oficialmente aspirante a entrar a la UABC. En tu ficha, podrás encontrar el lugar y la hora de tus exámenes. Sí, dije exámenes. Tú vas a realizar dos. El primero es el examen psicométrico. Recuerda, es obligatorio presentarlo. Y el segundo es el examen de admisión. Te repito, solo quedan los mejores puntajes. Si aplicas a la convocatoria grande, tu examen es en junio. Este año fue el 9 de junio. Y si quedas, entrarías a clases en agosto. Y si aplicas a la convocatoria chica, tu examen puede ser a finales de noviembre o la primera semana de diciembre. Por cierto, ya puedes apartar tu lugar al curso de preparación para este examen. Desde proyectoimpulsa.mx o mejor, mándanos un inbox. Eso fue todo. Soy Eduardo de Proyecto Impulsa y nos vemos en clases. Gracias. 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 Gracias.